Ya estaba olvidado Mi amor fracasado Y llegaste tú Bordando el pasado Como en un dechado De raso y tisú Divina sorpresa Divina sorpresa Que dio a tu belleza Fragante y triunfal La suave promesa De un amor que empieza Como un padre da Tu piel de su sena Despertó el poema De mi soledad En tu frente buena Como una diadema Tendró mi ansiedad Tu boca preciosa Y el sueño de rosa De tu palidez Provocó impetuosa La inquietud curiosa De amar Otra vez Otra vez De mi soledad 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 De mi soledad